Ese top 5 de los colores más usados en Colombia, los colores más usados en Colombia, vamos a arrancar del 5 al 1, ¿le parece? Sí, claro. Comencemos de una vez entonces por ese quinto puesto donde está el aclamado rojo, desde luego, color que es muy bonito, que tiene unas gamas completamente diferentes. El rojo, el rojo se ha vuelto más popular en la medida en que los carros de bomberos dejaron de ser rojos. ¿Sí? Sí. Ya es un verde, verde. Verde, sí, pero antes la gente pues no le gustaba el rojo porque era el carro del color del cuerpo bombero, ¿cierto? Por aquel chistecito de que ese cuerpecito fue mío. Sí, sí. Pero también había otro problema con el rojo y se lo voy a contar y es que el rojo, vamos a ver más adelante, las pinturas dentro de sus ingredientes tienen algo que se llama pigmento. El pigmento es algo que hace que el ojo humano vea de un color, eso es un pigmento, ¿cierto? Ajá, ok. Eso inclusive no se ha podido entender bien por qué, es una sensación y es, digamos, podría ser, por ejemplo, la descomposición de la luz blanca reflejada en ese objeto y que hace que se vea rojo. Sí. O sea, es una descomposición de luz blanca que refleja de un color o de otro. Y además, el rojo entonces tenía una dificultad. Todos los colores rojos terminaban perdiendo el tono. El tono original, sigue volviendo más opaco, supongo yo. Era un tono muy sensible a los rayos ultravioleta, a lo que se viene del sol, ¿cierto? Y entonces, usted pintaba un carro, le hacía un proceso de reparación, salía muy bonito de fábrica, eso mientras no se chocaba no tenía problema. Pero al tiempo iba. Al tiempo, ese color cambiaba y lo que usted aplicara de color sí que más, entonces era una pelotera. En el cuarto lugar está un color bien popular, como es el color blanco. El color blanco, para seguir chismoseando, usted y yo aquí, que no nos oigan los televidentes, tiene varios problemas. Es un color que gusta mucho, porque finalmente el carro queda muy elegante, uno piensa que se ve más grande, o sea, un carro blanco se ve como si fuera el carro de Monseñor. Pero en estas ciudades donde hay tanta contaminación, el blanco se tiende a contaminar mucho. Queda gris. No va a ensuciar, y por eso a la gente le gustaba el blanco, porque usted salía a carretera y eso quedaba como todo mono, pero no había almugre, ¿verdad? Se escondía mucho. Pero cuando ya se acabaron los parqueaderos cubiertos, cuando el carro se quedaba parqueado unos días, comenzamos a ver que al carro blanco le salían unos chorriones de agua, como unos riachuelos negros de mugre, producto de la contaminación. Ese humo que está en el ambiente, entonces se le pega en el blanco y lo hace, como le digo, muy molesto de cuidar. Tiene otro problema. Que el blanco, uno dice, no, yo voy a comprar el blanco porque es que el blanco es muy fácil de pintar, ¿cierto? Pero cuando yo le digo a usted, mire, Alejo y señores televidentes allá que están, háganme el favor y cojan, deben estar ya recostados, cojan el periódico que es blanco, la revista que es blanca, las sábanas que son blancas, un papel que tiene ahí una carta que le llegó blanco. ¿Y lo van a dar todos diferentes? Todos distintos. No hay un blanco igual. Es más, la gama de pinturas que ofrecen las grandes empresas que se dedican a esto, ofrecen un blanco hueso, blanco esperanza, blanco... Exactamente, blanco a su madrado, otras cosas. Entonces el blanco tiene dificultad, que a pesar de ser blanco, hay una gama completa, infinita de colores mezclados con otros o con tendencia a aparecer con cierto color que lo hace muy difícil de entonar, porque el pintor, y vamos a estudiar también eso, pero el pintor no logra entender qué es lo que lo hace distinto del otro blanco, o del blanco que tiene en la pistola para aplicar. Entonces, casi nunca un color blanco queda bien. Tercer lugar, y en el segundo lugar de una vez, le vamos a llevar el negro y el plata, como los colores más buscados por los consumidores colombianos en materia de vehículos. Negro, negro. Negro y plata. Negro, negro. Negro en el tercero, plata en el segundo. Negro, negro, negro. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Se vino elegante ahí. Elegantísimo, elegantísimo. Una camisa como esta que yo traje hoy con un carro negro, eso se ve, pues, lo ven a uno como de película. Maravilloso, sí, sí. Tipo James Bond. Pero, 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 ojo, esta semana le decía a una funcionaria de una compañía de seguro, le dije, ojo con el negro. Los colores, y eso realmente es lo que confirma el hecho de que el color es simplemente coger luz blanca y reflejarla de acuerdo al color, al pigmento que tiene. Los colores, entonces, tienen la particularidad de recibir y emitir, o sea, hacerse ver. Entonces, ahí uno dice, rojo, blanco, azul, amarillo, no hay. Emitir. Los colores que no emiten luz, ¿cuál, cómo, cómo se ve uno que está oscuro? Porque está, ¿qué? ¿Cómo? De noche. Está negro, sí. Negro, ¿cierto? Claro, claro. Claro. Entonces, un color dice negro porque no hay emisión de luz, no está emitiendo. Pero si a eso le está llegando la luz solar y es negro, o sea, no emite nada, ¿qué quiere decir con la luz solar? Que vea, se la está chupando toda, toda, toda. En este caso, en el habitáculo del carro. Exactamente. Entonces, ese color, que dice, muy bonito, por ejemplo, está caliente, 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 caliente. O sea, que por ejemplo, en Barranquilla no paga tener un carro negro. No, 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 sí paga para fritar huevos y hacer cosas adentro, ¿cierto? Para sudar un poquitico. Para sudar. Y, pero, 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 deje el afán que el programa va hoy hasta las 3 de la tarde, hoy vamos hasta las 3. Y eso tiene muchos problemas. Yo voy a decir, por ejemplo, otro. Se ven, pues, muy bonitos, ¿cierto? Pero entonces, ¿usted qué hace cuando tiene mucho calor? Prende el aire. O sea, incrementa el consumo de combustible, producto de mantener el aire acondicionado prendido para poder bajar la temperatura del habitáculo. Ahí está la respuesta para las personas que dicen, es que yo tengo un carro negro que me consume más. Bueno, consume porque luego está consumiendo otro tipo de cosas como el aire acondicionado. No, y también, también consume de lavadas porque ese sí se ensucia parejo, ¿cierto? El plateado, entonces, es todo lo contrario. Es un color que es como un espejo. Entonces, siendo un espejo, luz que coge, luz que refleja. Lo que pasa es que no la refleja como un espejo porque uno se vería reflejado ahí. Ni como un blanco que ya se ha vuelto molesto porque no, que hay taxis, que no hay que yo no... Entonces, se inventaron el color plata. El color plata coge la luz, la refleja, pero la refleja así como borrosa. Entonces, no calienta mucho. Es fácil de entonar. Todo el mundo tiene un igual, entonces yo paso desapercibido si es del caso. No se ensucia mucho. Entonces, ha terminado por ser uno de los colores más vendidos. Ahora, curiosamente, y esto no lo hicimos de acuerdo, yo tengo aquí, digamos, los colores más gustados en el mundo. Y está muy lejos de lo que gusta aquí. ¿De verdad? Sí, muy lejos. Ah, bueno, porque esto que estamos haciendo es el top 5, pero de los gustos colombianos. Si usted me hubiera dicho, yo no hubiera tenido la tarea que traje. No, 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 nos interesa saber en el mundo qué le gusta. La mía va a estar muy distinta a la suya y vamos a tratar de encontrar la razón por la cual aquí hay unos gustos y en otros países hay otros. Perfecto, y desde luego, pues el número uno de los gustos colombianos es uno que ya, pues lo habíamos mencionado muchísimas veces, y es el gris, el gris oscuro. Digamos que es el carro, ojo, el gris oscuro, porque hay también gris clarito y una gama de grises bastante populares, pero el gris oscuro es el carro elegido por los colombianos. Es donde más se pide y según los concesionarios es el carro más solicitado. Yo tengo un carro gris. Pero así, gris oscuro o gris más clarito. No tan oscuro. O sea, el tono es gris, no tan oscuro. O sea, no es gris galápago. Eso es una machera, eso es una machera, no se ensucia, brilla lo más bonito, la lavada es muy fácil, la entonada es muy difícil. Con todo esto le quiero decir que en gustos no hay disgustos, pero yo sí le voy a decir una cosa. Después de tantos años, yo supiera que ya me estoy viendo, es que viejo... No, no creo. Unos años que llevo yo en el mercado, en el mercado laboral, me han llevado, por ejemplo, a entender cosas como estas. Si usted va a comprar un carro, y con emoción y todas esas cosas, no se vaya a comprar un carro, es que, uy, qué color tan bacano, miras a ver de chillón como esa camisa. Sí, sí, sí. A los seis meses está odiando a ese hijo de madre. Está cansado, está cansado. Harto, primero porque lo ven por todas. ¡Ve, ve, ve, ve! Ahí va lejos, ahí va lejos. Y a veces usted no va para la casa, ¿cierto? No va para la casa, no va para la casa. A veces quiere uno pasar desapercibido. Otro es que lo va a vender y a nadie le gusta el carro. Las fábricas en Colón, inclusive, han tenido algunos errores. Chevrolet le sacó para unos carros ABO amarillos que le llamamos ABO Transformers. Ah, sí, claro, claro. Sí, cuando salió el tema de Bumblebee, el personaje de la película y todo el cuento. Bumblebee, que era el personaje amarillo, el protagonista de la película. Ah, ok, listo, que era un camaro, sí. Bueno, nadie quiso, hubo que pintarlo de cualquier color menos amarillo, ¿cierto? Porque el tema de los taxis que por un lado. Sí, claro, claro, claro. Entonces, ojo, no comprar colores que sean exclusivos, a no ser que sea un Ferrari, ¿cierto? O un Maserati, una cosa de esas, que además uno chillaría mucho montado en eso, pero no le hace, ese pues, ahí va, pero no hay sino ese, qué bueno, ¿cierto? Pero, ¿cómo le pasa uno en un carrito que verde chillón, que amarillo no es que? No, no se equivoque. Y la gente hace tanto caso de eso, que entonces, para cuidarse del problemita, todos son gris medellín.